¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Karen. El día de hoy estamos aquí en el centro de Lima. Hoy tenemos nuevo video, de todas maneras. Estoy en el Girón, Cusco, cerca ahí a la avenida Bancay, con mesa redonda. Así que vamos a hacer nuestro ingreso para buscar carteras, bolsos y mochilas. Ahora vamos ingresando a la galería y ya van a encontrar mochilas porque ya estamos a puertas del cole. Y van a encontrar muchas cositas aquí en esta galería. De verdad hay de todo. Hay productos de tecnología, peluches y más. Este es el sótano. Van a encontrar mochilas. Estoy en nada. Miren las loncheras. Ahí está. Mochilas. Peluches para allá de San Valentín. Hola. ¿Cuánto está? Todo. Mira ahí está. 300 solos. Y así chiquita. ¿Cuánto está señorita? 75, miren esas de arriba. Y así hay más modelos que son de... Con llantitas. Para jalar como maletín. También hay táperes. Ah, ¿y la lonchera, disculpa? ¿Cuál huevo? Bueno, así. El S70. 70, ya. Ah, mira, así. Ese está igual, ¿no? 75. 75, mira. Mira, esa está 140. Y esa está 80. Esa es en el sótano, ¿eh? Y la de la Barbie. Esa es 230. Ah, mira. Esa es de la Barbie. 230. ¿Qué número de tienda es, señor? 11, 6, 1. Sótano. Ahí tiene. Ah, mira. ¿Y las cartucheras? A ver esta. 45. No, 45. Y así, rosa de artifuxia. 30 soles. Esta clásica, así. Ya. Hay más. Mochilas. Bien, algunas vienen con su cartuchera. Mira, billeteras. ¿Cuál no está tu billetera? 30. 30 soles, así. Y la más pequeña. 25 esta. A ver, voy a abrir ya. Esa sí. Desde el sótano ya empezamos a ver ya las carteras, las mochilas, accesorios, sombreros. De todo. Así que, chicas, acompáñenme a esta travesía. Así que, vamos. De 50 soles. ¿Qué material? Yo puedo importar. Tiene más. Chiquitas, ¿no? Ya. ¿Qué número de tienda es? 11.50. 11.50. Ahí está. Ay, y la de conchita. Mira esa de ahí, chica. Mira, está bonita. Como les había mencionado, aquí en la Galería Plaza Central va a encontrar de todo. Por ejemplo, estos peluches. Así que, este mensaje va para los chicos que van a comprarle detalles a sus enamoradas. Aquí van a encontrar peluches gigantes. Bueno, el de 1.20 está 110 soles y el que mide 1.50 está en 140. Así que, chicas y chicos, apunten. Ya que, si de repente no tienen novio, se lo pueden comprar ustedes mismas. Esa está 40 soles, es en el puesto 10.79. Y ahí hay más modelos. ¿Y la mochila? 50. Mira, 50 soles. Ahí más chiquitita igual. Esa es de 45, más pequeña. ¿Qué material es? Cuero importado. Mira, espumina. Cuero importado. Pero no se puede abrir porque está llena de las lineas, sí. Me gusta. Mira, chicas, así está, 50 soles. Cualquier modelo, ¿verdad? Sí. Díganme, ¿la galería abre de lunes a domingo? De lunes, la galería sí abre todos los días. Pero nosotros no trabajamos domingo. De lunes a sábado. De lunes a sábado, ya. De 9 de la mañana a 7 y media de la noche. ¿Y los monederos? 15 soles la unidad, por mayor 2. Pregúntete a hacer a cartera. No se ve bien ahí, pero bueno. ¿Ahí es los chiquititos? 25. Está 12. ¿Qué me da eso? 12 soles, por favor. Pregúntete a cartera, cartera, billetera para damas, para caballeros, mochilas, morales. Aquí intentando grabar un poco por San Valentín, ya que falta muy poquito para estas fechas. Así que si están en busca de detalles y también cajita sorpresa, aquí de todas maneras van a encontrar todo lo que están buscando. Ahora nos vamos para el primer piso. Porque en el sótano como que no hay muchas carteras, no hay mucha variedad. Todo empieza a partir del primero para arriba. Así que quiero que conozcan un poquito más la galería, que no se queda solamente en cartera, sino que ustedes también vengan por otras cosas. Ahí miren espejos, cuadritos, encuentras de todo. Todo lo que es para decorar tu casa, aquí lo vas a encontrar. También lo que es manualidades, accesorios, de todo vas a encontrar en esta galería. También lo que es para el gimnasio, hay de todo, pelotas también, lo que he visto por aquí. Así que ya saben, hacen las compras de una vez aquí, ¿por qué no? Mira, aquí vas a encontrar estos modelos a 38 soles aquí. ¿Qué material es? ¿Qué material es? Pela mojada. Pela mojada ahí. ¿Y este en cuánto está? ¿Cómo? Este, 35. Y arriba está 48. Y esa mochilita, 32. Ay, mira, para la universidad. ¿Cuánto está esta mochila? 60. 60 soles, miren. ¿La negrita también? 35. Mira, 55. Varia mucho el precio, eh. Varia el gimnasio también. Esos bolsos prácticos para ir al gimnasio, para ir al trabajo. ¿Y los bolsos? ¿Este? 60. Mira, 60 soles. Y ahí hay más. Ahora estoy en el segundo piso, en la tienda Fabel y Store. ¿Me giras? Ya. Ay, ya viene con su correa. Esta es su tira, claro, que le pones a los usuarios. Ay, ya. Viene acá con división para tus documentos y con secretero. Ya. Es de mano y también con su correa, si la quieres. Sí, exacto. La puedes usar como bolso de mano o le puedes poner la correa y te la puedes usar. Claro, se alarga. Ya. ¿Puedo ver más modelos allá? Sí, claro. Ya. Por aquí tienen más modelos y la atención es súper buena. La tienda es 2038, chicas, Fabel y Store. Van a encontrar carteras, mochilas, morrales. Van a encontrar en sus redes sociales, ya que están activos, más que todo en Instagram, chicas. Así que, ya saben, no olviden visitar la tienda. Tienen muchos modelos. Estos modelos están en 58, son más pequeñas que las que les mostré anteriormente. Y pues, chicas, no saben lo importante que son las carteras para nosotras. Así que, si quieren regalarse a ustedes mismas, pues regálese una carterita. No caería nada mal. Billetera. A ver. Estos tienen una billetera adentro. O sea, viene con su correo igual porque la puedes usar como bolso. Y una billetera. Ah, viene un extra ahí. Ah, ya. Ya. ¿Y tienes así mochilas para la universidad? Bueno, lindas. Algunas de ustedes me pidieron mochilas para ir al instituto, para ir a la universidad, para el trabajo, ya que falta poco para ir a clases. Y pues, obviamente, las que se quieren comprar. Aquí vas a contar también estas mochilas a partir de los 58 soles. Va a depender también del tamaño. También para que pongas tu laptop. Ahí, estas mochilas son importadas. Son modelos kawaii. Ya que muchas me piden así. Tengo la de acá, este, igual 65, 65. Arriba tienes como la rojita que es un antirrobo. O sea, tiene el cierre atrás. Una mochila antirrobo. Los cierres que tiene acá. Solamente están como para que guardes un sencillito. Cosas así. Ya. Cierres reales aquí atrás. Ah, ya. O sea, tú entras las cositas por acá. Claro, cosa que está en tu espalda y no. No, la puedes usar como mochila. También la puedes usar como bolsa. Ya. Acá tiene para que guardes. Tiene su secretera y todo. ¿Y así cuánto está? Esa de acá la tengo en 58. ¿De qué colores viene? En celita mojada. ¿En azul? Creo que en esta la tengo así. La tengo en plomo y la tengo en azul. Ya. Ahí también encontré estas carteras. Que son así súper cómodas. Están a 25 soles. Ahí está. ¿Qué puesto es señorita? ¿Qué puesto? 25.2. Ahí tienen mochilitas también. 40 soles. ¿Y la plateada cuánto? 35. 35. ¿No tienen mochilas así para la universidad? ¿Cuánto está esa rosada? Mira esa rosada y no se ve, pero bueno. Mira cómo es esa de ahí. ¿Se ve o no se ve? Y a 60 soles. ¿Cuánto vendiste? Ay, mira, esa está a 60 soles. ¿Qué material es? Ya está. Se pega. Ajá. ¿Esa vino? 60. 60, la gran mayoría. En más, para ir al colegio. ¿Y la de cuerina? ¿Cuerina? ¿Cómo es? ¿La de cuero? Esa está en 65. 65. Miren ahí, ahí tienen más. Eso es lo que quiero mostrarles. ¿Qué tienda es, amiga? 20, 57. 50, 57. También las maletitas, ¿no? 150. Sí, 170, 130. Ya. ¿Cuál es la diferencia del modelo? La marca. Ah, la marca. ¿Y esas para equipaje? Esas son necesarias para el viaje. Son a 60 soles. 60 soles, chicas. Ya. También para ir al gimnasio. 60. Ya. Ah, las loncheras, disculpa. Loncheras, así a 55, 45, 40. Ya. Depende del tamaño. Negras tienen así. También los tomatón. Esa. ¿Esa? Ajá. 50. 50 soles. Ya. Mira, chicas. 60 soles cualquiera. De mano y también lo puedes utilizar con una... Viene con su correa. Viene con su corredita larga. Ya. Ay, tiene maletas también, chicas. ¿Y esas pequeñitas? 50 soles. No, 50. Y hay más. También esta cartera... Charol, ¿no? Charol. 50 soles. 50. ¿Qué es la cuchera? Está entre 60 soles la mayoría y hay colores. Ay, más todavía. Ay, qué bonito. Yo voy a comprarme, creo. Bueno, me equivoqué. Este es el tercer piso. Yo supuestamente es el cuarto, pero este es el tercero. Ay, bueno, ya. Es un error. Así que vamos a buscar más carteras y mochilas para la universidad, para el colegio. Más que todo para adultos. Ya les dije que, o sea, todo lo que es de niños está en el sótano. Y lo que es de adultos, pues, están en el segundo y tercero. Vamos. Ay, miren. Tercer piso, eh. Mira, chicas. 45. Es tela, eh. Se lava. Miren, como una pita ahí, como que para usar también, como una cartera. Ah, ya. ¿Y el saco de gurera, cuánto? 6, 5. Ahí está. Así también, mantela y... En ese está 40. 40, ¿no? Y ahí tienen más. ¿Qué número de tienda es? 32, 57, mira, chicas. 32, 57. Ya, 32, 57. Aquí tienen más bolsos para ir ahí de compras también. Hay más mochilas todavía. Son como que kawaii, son importadas la gran mayoría acá. Aquí tienen más. ¿Y así cuánto está? ¿Esta es Chanel? Sí. ¿Cuánto? 130. Ahí tienen una Prada también. Y tienen una básica. ¿Y para fiestas tendrás? Vanitas. Ya. ¿Y esa cuánto está? 35. ¿Y mi corazón? ¿Cuánto? 35. 35. Económico. Muy bien económico. Así, 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 así. Ah, ¿neceser? ¿Esta es neceser? En ese 50 soles. En ese 50 soles. Para guardar el maquillaje. Y tienen más carteras. Ahí está. 7. 5. Por aquí tenemos este modelo de cartera en 70 soles. Va a variar mucho el precio. Hay de 60, hay de 50. Así que de verdad, gracias por la paciencia que me ha tenido esta tienda porque he estado preguntando de todo. Así que ya saben, chicas, hay un montón de modelos. ¿Qué? Hay de 2.79 por billeteras y carteras también. También hay billeteras, miren, a 25 soles. Son así. Voy a acercar ahí. Son para damas. Ahí en rosadito. ¿Puedo agarrar una? Sí. Mira, sí. Esta está más. ¿Cuánto? Están a 60 de cuelito. 60. De la tercera fila para arriba son de 25. Ya. Mira, de 25 ahí. Ahora, vamos a agarrar una. Ay, que todas están selladitas, por ejemplo. ¿Esta cuánto está? ¿De cuál? ¿Cuál quiere decir? De la tercera fila para arriba son de 25. Mira, está a 25 soles. Ay, no me ayuda la cámara. Ahí es más. 25 soles. Están con su cajita, eh. También hay de varón, ¿no? Sí. A ver. Esta. Esta te sale por mayor a... Por mayor... Unidad sale a 25 por mayor 15. Ya, para mi novio. Allá hay más. También aquí tenemos de Cristiano Ronaldo. Así. También la COS, ¿no? ¿Y la COS cuánto está? Este de ahí está de 35. Miren, sí, es así. Es un billetera clásico. También esos de ahí que están a 30, ¿verdad? 30 por mayor y 40 unidad. 30 soles, chicas. Por mayor y 40 la unidad. Es así. No puedo abrir porque no me ha dado autorización. También así. Este es que el material es más grueso. Cambio eso de ya simple. Y así hay más modelos todavía. ¿A qué hora a qué hora abre? A partir de las 11 estamos. ¿Hasta qué hora? A las 6. Ahora estamos hasta las 5 o 5 más. 5 de la tarde. 5, 6, 5, 6. Porque normalmente se va a abrir hasta las 7. Pero no, ahora no nos va a dar. ¿Por la... Por la manifestación, tú quieres. Ahorita va a empezar la manifestación y ya. Ah, ya. Ya, ya. Ya no vamos. Ahora estoy en el tercer piso. En la tienda 3301. Va a encontrar muchas carteritas. Miren estos detalles. Por ejemplo, este modelo está en 55. Y la gran mayoría viene así con su hebilla. Para que lo puedas poner. Ya si te gusta usarlo como simplemente una carterita de mano. Va a encontrar un montón de modelos. Pero la gran mayoría, déjeme decirle, de las tiendas. Las carteras están entre 55 hasta 70 soles llegan. Por ejemplo, este modelo está en 50 soles. Están preciosas. Dan ganas de llevarse, de verdad. Y muchas de las carteras también vienen con la envilla de cadena. O sea, el tirante de cadenita. Así que para una fiesta, para que les muestre otro modelo. La gran mayoría de carteras que ustedes ven acá son importadas, ¿sí? Son traídas desde China. Se las recomiendo porque yo ya compré aquí varias veces y me han salido buenas. Hasta incluso me han durado muchísimo tiempo. Bueno, chicas. El tercer piso sí está repleto de full carteras. Hay todas las tiendas abiertas. Así que ya saben, chicas. Tienen que venir. Déjeme decirle que estoy enamorada. Acá tenemos un modelo. Miren, súper lindo. Con una tremenda cadena ahí. Bueno, está en 58. El joven nos está mostrando que hay en color rosa y también en color celeste. Miren los detalles. El símbolo de dólar. Y de verdad, están preciosas. Vienen con sus tirantes también para que la puedas utilizar más larga. Por acá tenemos otro modelo. Miren, ese está igual a 58. Y esa que viene con su billetera, su monedero. ¿Esto? Ajá. Esta también es 60, la única. Ay, miren, está ingeniosa. Esta te viene así, pero son de mano. O también te viene tu tirante. La mayoría viene con su tirante. La mayoría viene con tirante. Si no viene con tirante de fuera, de la misma manera que la cartera, viene con tirante de cabello. Muy blanca. ¿Y estas? Esta está en 55,55. Bueno, chicas. Si están interesadas en venir a la tienda. O tu flaquito que le quieres comprar su regalito por San Valentín. Bueno, la tienda es la 3118. Pero acá tenemos otro modelo. Es un nuevo ingreso de la tienda, chicas. Miren ese detallito de un lacito ahí. También la tienen en color mostaza. Y tienen ahí como un osito. La verdad, tiene un montón de modelos, chicas. Esta es la tienda que más me ha gustado de todas. Así que están al costado del ascensor nomás. Por acá tienen otro en 55, pero viene con cadena más su pañuelo, chicas. Y todas vienen con su correa, como lo dijo el joven. Así que no olviden, atienden de lunes a domingo. Ya que no todas las tiendas abren los domingos. Pero estas sí, chicas. Ya saben. Ya saben. Gracias.